Las autoridades retiraron los cargos contra el actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de agresión indecente y sexual en Massachusetts, en un caso que había sido debilitado por la propia víctima. Este resultado era esperado después de la audiencia del 8 de julio, durante la cual el joven que presuntamente había sido agredido por el comediante en julio de 2016 decidió guardar silencio para no incriminarse. Esta situación se da luego de que el pasado 5 de julio, una de las supuestas víctimas retirara las acusaciones por Manoseo en un bar en Nantukete en 2016.